Don Andrés C. L. Mateo. Muchas gracias. Bueno, inmediatamente después de las elecciones municipales, el Partido de la Liberación Dominicana requirió de una reorientación en su estrategia y consolidó un comité estratégico con un asesor de la oficina de Joao Santana, que está en el país junto con otro mexicano. Y ellos pautaron unas líneas específicas de acción política usando el Estado como centro. Yo ayer expliqué la que tenía que ver con la estrategia de la prolongación para la continuidad del danilismo, pero al mismo tiempo tratando de resituar los candidatos presidenciales y vicepresidenciales aprovechándose, por supuesto, de la fuerza que da el dominio del aparato del Estado, ellos también delinearon una enorme cantidad de actividades destinadas a resituar esas candidaturas, cediéndoles a la acción clientelar de los candidatos las funciones del Estado, cediéndoles las funciones del Estado. La acción clientelar que nosotros hemos visto, a partir de lo que este comité estratégico determinó, ha tenido varias acciones. En el caso de Gonzalo Castillo y Elidosa, de su empresa Elidosa, las funciones del Estado le fueron cedidas. Gonzalo Castillo compra insumos para combatir la pandemia, organiza viajes a China cuantas veces quiere, y esas son funciones del gobierno que le han sido cedidos a la estructura clientelar a partir de la estrategia diseñada. Gonzalo Castillo va a buscar dominicanos varados en distintos países. Miren, ayer estaba dando el Estado español, el gobierno español, el número de españoles que fueron idos a buscar, porque quedaron entrampados en el súbito estallido de las medidas que tomaron los gobiernos. Con motivo de la embestida del coronavirus. Y ellos hablaban hasta de 228 mil españoles que estaban en el mundo, que fueron traídos poco a poco durante estos 50 días. Todavía es función del Estado, es función del gobierno. A nosotros nada más nos falta ahora que Gonzalo Castillo vaya a llevar a Italia, al italiano que acaba de salir, que lo lleve en uno de sus aviones de Elidosa, y eso se propagandice, etcétera, se lo doy como idea. Y en lo que respecta a otras actividades que son funciones del Estado, por ejemplo, Elidosa fumiga el país. Ellos están fumigando el país, hicieron una serie de asfaltados, en fin, todo el internamiento y aplicación de pruebas, por ejemplo, como parte de la oferta clientelar de Gonzalo Castillo, se hacen a través de su campaña. Entren a las publicaciones de su campaña y ustedes van a ver cuánta gente solicita allí que le apliquen las pruebas, como si fuese el gobierno, como si fuese el Estado. ¿Cuánta gente solicita internamiento porque están en una situación de incertidumbre respecto del coronavirus, etcétera? Algo semejante no es concebible en ningún otro país del mundo. Pero en la República Dominicana todo es posible. Todo eso que yo he descrito en lo que respecta a Gonzalo Castillo son funciones del Estado. No son funciones de un candidato, es el Estado el que tiene que ir en auxilio de los dominicanos que están entrampados en cualquier otro país, es el Estado el que tiene que garantizar la aplicación de las pruebas, es el Estado el que tiene que asfaltar, es el Estado el que tiene que fumigar. Son funciones del Estado que le son transferidas. Porque Gonzalo Castillo es el verdadero representante del Estado en lo que respecta a la acción inmediata, dada la estrategia que se planificó. Y el mismo caso de Margarita. Margarita habló ayer, por ejemplo, en nombre del gobierno, pero Margarita es candidata vicepresidencial. Ella delineó un programa de ayuda a familias usando los fondos del Estado, que nos pertenece a todos. Nosotros somos todos copropietarios de los fondos públicos y debemos velar por ellos. Se pintó como una filántropo amante de los pobres y desvintió lo que la propaganda del gobierno durante muchos años ha enarbolado, lo de la clase media. Porque aquí se ha extendido el auxilio de tal manera que aquel criterio de que éramos un país de clase media que estuvo fundado en una mentira enorme, puesto que nosotros somos clase media porque hay una especie de redistribución de los quintiles en relación con el cual cualquier persona que gana 300, 400 pesos, 4 mil pesos mensuales, es clase media en este país. Cualquier persona es clase media en este país. En consecuencia, el candidato, la candidata Margarita, sustituye al Estado. Es candidata y habla ofertando un programa social que financiamos todos nosotros. Todo eso es una renuncia del Estado a sus funciones básicas y se las ha transferido a los candidatos. El presidente se lo ha transferido a los candidatos. Nosotros hemos visto eso con muchísima, pero con muchísima parsimonia. Los dos gobiernos, por ejemplo, de Danilo Medina, son los gobiernos más corruptos de la historia republicana de este país. Los más corruptos. Y lo son por estrategia de acumulación, porque han creado empresas, porque casi todos los ministros y los secretarios y los directores generales tienen vínculos con las estructuras de aprovisionamiento del Estado, porque hacen gobierno, porque hacen negocio con casi todo. De modo que sin la corrupción nosotros no tendríamos ninguna necesidad de la filantropía, de que los políticos se disfracen de filántropos. Gonzalo Castillo no tiene nada de filántropo y en su vida podría imaginarse uno que un sujeto que no debía ser candidato, Gonzalo Castillo debía estar frente a la justicia explicando los seis adendum de Odebrecht y muchas otras cosas más. No solo los 11 millones del asfaltado, más los seis adendum de Odebrecht, muchísimas otras cosas más. Solo en un país como este se permite. Y yo anoche viendo a Margarita me preguntaba, pero, ¿y dónde está la fiscal electoral? ¿De qué manera puede justificarse que el gobierno haya cedido las funciones del Estado o a sus candidatos? ¿Por qué un programa de asistencia social que se hace con los fondos públicos lo prodiga a una candidata disfrazada de filántropo cuando lo está haciendo con los fondos de todos? Aquí no necesitamos filántropos. Aquí lo que necesitamos es que el gobierno no tenga la corrupción como política de Estado. Aquí lo que necesitamos es que no se repita ese escenario vergonzante de la inmunidad ante la corrupción. Aquí lo que no queremos es que volvamos a prolongar la idea de que el Estado le pertenece a un grupito de negociantes que hacen negocio con la cosa pública y que no tienen ninguna contención de los organismos persecutores del Estado porque lo dominan todo en este país. Argenio. Donde surge la noticia nos de más variedad la propuesta de las tardes que así te formará ese grupo.